Música Infierno, la primavera que ya bajó dolor y muerte, la noche que las malas no me dejaron verte. Májaros de fuego, cegando la muerte. Májaros de fuego, cosechando el huevo. Música Infierno, la primavera que ya bajó dolor y muerte, la tierra en sangre. Música Con la sangre de miles, el cielo del destino de ti, las calles vacías y de ti, como encontrar razón. Música Se nega el corazón, pájaros de fuego, cegando la muerte. Májaros de fuego, cosechando el huevo. Música 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 ¿Quién es el culpable de tanta demencia? ¡Violencia! ¿Quién es el culpable de tanta demencia? ¡Violencia! ¿Quién es el culpable de fingir las calles de violencia? ¡Violencia! ¿Cuándo se nace la mierda te conviertes en la misma mierda? ¿Quién es el culpable de tanta demencia? ¡Violencia! 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 ¿Quién es el culpable de fingir las calles de violencia? ¡Violencia! ¿Cuándo se nace la mierda te conviertes en la misma mierda? ¿Quién es el culpable de tanta demencia? ¡Violencia! ¿Quién es el culpable de tanta demencia? ¡Violencia! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Prefiero estar en casa ¡Es el más sencillo! Estar en casa No hay zapado Que puede todo No me siento tan duro A veces estoy Que me reviento Me muerto a un papeto ¡Y aún me queda el año! ¡Aún me queda el año! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Nada resulta De maravilla Tratando de pelear Con la policía Serpresa fácil En un fin de semana Pelea bien Porque aún no se está muerto Y aún no se está muerto Estar en casa No está jodido Recuerdo a un amigo Que aún sigue perdido Es muy fácil conformarse tu ser menos Recuerda algo Aún te queda años Lo, 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 lo Lo, 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 lo Que son sería Sí Sí ¿Qué son sería? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Me la voy a pasar, pegado en mi casa hasta reventar Ya estoy harto, no quiero salir más Siempre lo mismo, mierda de ciudad Todo este sábado me lo voy a pasar Pegado en mi casa hasta reventar Ya estoy harto, no quiero salir más Siempre lo mismo, mierda de ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Cuando canta el gallo negro Es porque se acaba el día Cuando canta el gallo negro Es porque se acaba el día Si gana gallo, otro gallo cantaría Se miraron en la arena Los dos gallos frente a frente Se miraron en la arena Los dos gallos frente a frente El gallo me duele a tanto que el ronco me amagiste Se miraron frente a frente Y la mató el negro primero Se miraron frente a frente Y la mató el negro primero Pero el negro traicionero Y la mató el negro primero Y la mató el negro Y la mató el negro primero 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 ¡Vamos! 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 Tito que más quedan, tirados por el camino, cuantos más van a quedar. Cuánto viviremos, cuánto tiempo moriremos, en esta absurda derrota sin final. Dos semanas, tres semanas O cuarenta mil mañanas que brinque La madre de Dios Cuánto horror habrá que ver Cuando yo ven recibir tanta gente Del hegemony La cabeza bien cuidada O muy bien estropeada y nada Nada que agradecer Dentro de nuestro vacío Solo queda el cielo y orgullo por eso Seguiremos de miedo Solo queda el cielo y orgullo por eso ¡Suscríbete al canal! 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 Muchachos y muchachas, lindos. Muchas gracias a la producción, a las bandas que tocaron, a todas las bandas que tocaron, a ustedes también, por ser el apoyo a esta movida. Gracias. ¡NUCLEAR!